En lo que yo hago confluye la robótica y también la aeronáutica. Los logros que hemos sostenido en los últimos años más relevantes en el mundo han sido los de manipulación robótica aérea. Podemos decir que lideramos este campo actualmente en el mundo. Mi motiva, por ejemplo, cómo vuelan los pájaros. Nos gustaría hacer robots que asemejen a un pájaro, que se pueda posar en una mano, o que puedan volar como lo hacen los pájaros durante tiempos prolongados. Para ello necesitamos nuevos desarrollos que todavía no existen. Trabajamos con las empresas desde hace muchos años. Esto quiere decir que hemos transferido tecnologías a las empresas. Nosotros tuvimos una participación, creo que significativa, junto con Airbus en el desarrollo de los sistemas de pruebas de los aviones que actualmente se utilizan, por ejemplo, en el A400M. Estamos desarrollando probos aéreos con dos brazos, pero además lo vamos a aplicar, y lo vamos a aplicar industrialmente en inspección y mantenimiento. Llegar a sitios en los que es muy costoso o incluso peligroso el trabajo en altura, que se llaman en la industria. Creo que estamos en el origen de este tipo de nuevas máquinas. Crear estas máquinas en el futuro es algo que nos motiva y que no es suficiente reto de investigación para muchos investigadores muchos años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!